Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy chicos, os traigo la nueva tienda del día 17 de Enero Y no solamente os traigo la nueva tienda, os traigo básicamente un gameplay de la skin de Greg Que va a salir ahora mismo dentro de la tienda y la vamos a probar chicos Antes que nada chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre que se me ha borrado de aquí Que se borra cada vez que es tiempo Así que chicos, ya sabéis que podéis usar el código sin sangre para comprar la skin Que la verdad, apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Y bueno, por aquí va a salir la skin Y se me baja para abajo Aquí está chicos, 1.800 pavos todo Y decía que va a costar entre 2.000, o sea, what? Mirad el precio chicos, o sea, está muy muy bien Tenemos la skin Traje, accesorio, mochilero, tracción, eliminación Vamos a ver un gameplay también gente, de ver como se ve dentro del juego, vale? Aquí tenemos la skin chicos Tenemos aquí la mochila, que la mochila sinceramente me encanta Va a ser una de mis mochilas favoritas, ya os lo digo Sobre todo porque al estar inspirada de la bola de dragón me va a encantar O sea, es algo que os quiero traer aquí muchísimo con esta mochila Muchísimo gameplay con esta mochila Mira que no es solo de usar mochilas, eh? Pero me encanta Y luego el baile Y luego el baile que me encanta también chicos, que es una pasada el baile la verdad Mira que no soy jugado a mando, pero me encanta Pues un pack de 1.800 pavos, está genial de precio chicos, está muy muy bien del precio Y seguramente muchos de vosotros podéis comprar este pack a este precio No nos cuesta ni 2.000 pavos, o sea, bastante, bastante bien Equipar, equipar, equipar y equipar Vamos con todo equipado Y nos vamos a meter partida para ver como se, básicamente, pues Se verá toda la skin, ¿no? La transformación y todo chicos Por cierto chicos, una cosa muy chula que me estoy dando cuenta Que cambia en el lobby O sea, estando aquí tranquilamente Es la primera skin Creo, si no me equivoco, que cambia O sea, como podéis ver, cambia las formas De hecho, el pelo se lo va poniendo hasta incluso amarillo Que eso no me había fijado En el día que presento la skin no me había fijado Se transforma como en Super Saiyan La verdad que muy buen detalle ese chicos La verdad, muy muy buen detalle Y buena muchísimo, y con los ratitos y todo La verdad que está muy muy bien la skin Vale, pues aquí estamos dentro de una partida con el adalente y todo He de decir que el otro día en el torneo ya la probamos todo chicos La verdad que el pico y todo en sí De la skin me gustó mucho Mira el sonido del pico La verdad que me gusta bastante Me gusta bastante la skin y todo En general, la verdad que está bastante pensado Y si no ataca a Grend Le gusta mucho el juego de Fortnite Le gusta muchísimo Y ha pensado bien todo A ver si se ha transformado algo Ahí está, ratitos, primera kill No sé cuántas kills hacen para que se transforme completo Vamos a verla Ahí está Se ha puesto, creo que le da bien la esfera Hombre, el bot también está contra mí Madre mía He incendiado todo Por eso estaba contra mí Porque le prendió fuego con la lata de gasolina Madre mía Por cierto chicos, una cosa muy importante que no os he dicho todavía Os podéis suscribir al canal si no te he suscrito Que de esta forma ayudéis y apoyáis muchísimo, muchísimo A que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis Suscribiros al canal Bueno gente, otra cosita que no he probado Ha sido el baile Que no sé dónde lo tenemos puesto Vale, está puesto el primerito A ver si se transforma mientras baila Bueno, el baile lo digo en serio La musiquita sobre todo Es que es una pasada, eh Está muy, muy bien Y la verdad que por fin Un baile que me gusta la música Y que no tiene copyright O sea, menos mal Muy bien, no se transforma Pensaba que se transformaba A medida que iba cambiando con el baile Pensaba que se transformaba, ¿vale? Pero no Ahora vamos a hacer aquí otra kill más Y tratanete Vale, ojo Ya se ha puesto rojo Tres kills y se pone rojo Imagino que a la cuarta kill Se pondrá echando rayos Imagino Vale chicos, matando a estos Los dos Vamos a recibirla Ahí está Con los rayos a tope Llegamos seis eliminaciones O sea, seis eliminaciones Para que se ponga este color rojo Los rayos Y se ponga al máximo de poder Ostras, las bolas del dragón Son una pasada, eh Las esferas Están muy Pero que muy bien, chicos Nada más, gente Vamos a terminar el video Con el baile de ahí Es que la verdad que es una pasada Nada más, chicos Espero que este video Os haya gustado Si es así Recordad reventar Ese botón de like Suscribiros Lo que no estéis Y ya sabéis, chicos Usad el código sin sangre Que aparezca de esta forma Muchísimo, muchísimo Al canal Y ojo Me va a matar este otro jugador Nada más, chicos Adiós Y ya sabéis Gracias.